¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo, como veis, para traeros un top 10 de sombras de ojos Os cuento, como sabéis, yo suelo subir top 5 de diferentes productos, marcas, esas cositas Y uno de los que más me pedís siempre es el de mis sombras favoritas Mis 5 marcas de sombras favoritas Y yo siempre os contesto lo mismo Creo que es imposible Pero bueno, a raíz de que siempre me lo estáis pidiendo, me pongo a pensar en ello Y hace unos días, pues de esto de que te aburres, te pones a darle vueltas Y empecé a apuntar los nombres de las marcas que más me gustaban y demás Y cuando me di cuenta tenía justo 10 Y dije, ¿por qué no? En lugar de hacer un top 5, hago un top 10 Precisamente unos días después caí en otra marca y al final son 11 Pero van a estar en un ranking de 10, ¿vale? Hay un número en el que comparten dos marcas Porque no podía dejar ninguna de las dos fuera Vamos a decirlo así Y tengo que deciros que sin ninguna duda Lo peor para mí ha sido ordenar el ranking Los primeros puestos los tenía claros, pero no en qué orden Así que me ha costado un montón Pero en general lo que es ordenar del 10 al 1 Es sin duda lo que más me ha costado ¿Qué quiero decir con esto? Que las 10 marcas me gustan un montón, pero un montón Y que son mis 10 marcas de sombras favoritas en este momento ¿Qué quiero decir? Que puede que dentro de X tiempo tenga que hacer otro Porque haya una marca nueva que me haya fascinado O porque de repente una marca se ponga las pilas muchísimo con la calidad Y diga, wow, tiene que estar Pero de momento, en este momento, este es mi top 10 de sombras de ojos Así que si os apetece conocerlo, ya sabéis que daos Que empezamos Tenemos las más económicas de todas las que os voy a enseñar Y las que hace menos tiempo que conozco Pero sin duda me apetece un montón que estén en este top Porque creo que merecen muchísimo la pena Relación calidad-precio impresionante Y son las sombras de Millo Makeup Os enseño aleatoriamente, pues, estas dos paletitas de las Five Points Sabéis que estas sombras me parecen alucinantes Tienen una calidad buenísima Pero buenísima, buenísima pigmentación Se trabajan fenomenal Las sombras mate no parchean absolutamente nada Las sombras irisadas tienen una calidad brutal Y de verdad que es que son maravillosas Y tienen un precio increíble Y es como necesito que estén en este top Es que lo necesito Podría haber cogido otras que conozca desde hace más tiempo Que también funcionen bien También Pero es que creo que se lo merecen un montón Así que en el número 10 Las de Millo Makeup En el puesto número 9 Es en el que conviven dos marcas Y es que como os decía antes No podía dejar ninguna de las dos fuera Y quiero que estén además en este puesto las dos Porque creo que es el puesto de las dos Y bueno, por un lado tengo Zoeva Y por el otro Colourpop Zoeva, por hablar de la que más, digamos, tengo Sabéis que soy adicta total a sus paletas de sombras Tengo como una especie de debilidad brutal No tengo todas, todas, todas las que han salido Pero casi Porque reconozco que sí Y sabéis que las pido a Alemania Y donde haga falta Sabéis también que Zoeva se vende en exclusiva en Sephora Desde que, digamos, compraron el derecho a venderlo Pues bueno, se vende en Sephora Aquí en España En lugar de Maquillalia Hubo otros sitios donde se vendía antiguamente Pero bueno, yo también en algunas ocasiones Hago pedido a su página web oficial A la página de Alemania Y no hay ningún tipo de problema Y me encantan las sombras Me encantan las paletas Me parece que siempre tienen combinaciones de colores súper chulos Las sombras son de buenísima calidad Pigmenta súper bien Se trabajan súper bien Además creo que lo digo siempre que hablo de Zoeva Y desde un tiempo a esta parte Desde hace ya bastante Se pusieron las pilas Y las paletas ganaron muchísimo Las primeras, primeras paletas de Zoeva que salieron Que las tengo todas No tienen nada que ver con estas últimas Pero nada que ver en cuanto a calidad Pigmento, intensidad No tienen nada que ver Y bueno, ya os digo que me parecen unas sombras Súper, súper buenas De verdad, súper, súper buenas Y Colourpop ¿Quién no ama Colourpop? O sea, es que creo que no conozco a nadie Que diga Uy, Colourpop, menuda basura No, Colourpop está genial O sea, genial Yo sobre todo lo que más me gustan son sus paletitas Sabéis que tienen productos de todo tipo Sombras sueltas Las Super Shock Que fueron las primeras y más famosas Pero a mí me encantan sus paletitas Estas han sido de las últimas que he comprado Sabéis que tengo varias Y la verdad es que con todas estoy encantada Y bueno Es que son maravillosas El único pero es tener que comprarlo a Estados Unidos Sé que todo el mundo está deseando Que Colourpop se venda en España De hecho, siempre en Maquillalia Siempre están Por favor, traed Colourpop No sé qué Y yo por un lado es como Sí, Dios, que la traigan Y por otro es No, por favor O sea, porque me voy a arruinar Y es que las voy a querer todas Las sombras de Colourpop Igualmente, súper pigmentadas Se trabajan muy, muy bien Sí que es verdad Que en Colourpop Tengo que decirlo Hay algunos tonos que parchean un poco O que son algo más duros Y demás Pero bueno, en general Compensa muchísimo Relación calidad-precio buenísima Y bueno Ambas marcas tenían que estar En este número 9 Porque me chiflan En el número 8 Y sinceramente Teniendo en cuenta La calidad de estas sombras Creo que podrían estar En un punto Bastante más avanzado Del ranking Pero bueno Es mi sentimiento actual Con respecto a las sombras ¿Vale? Y bueno La he puesto en el número 8 Pero merece cualquier puesto Porque son unas sombras buenísimas Las sombras de Inglaterra Inglot Os enseño este pedazo De taco De paletas de Inglot No son todas las paletas De Inglot Que tengo Tengo La de Jennifer López Y alguna más Pero bueno Este es mi taco Mi taco De paletas de Inglot Que de verdad Yo Llevo comprando sombras En Inglot Desde que eran redondas O sea Esto puede que haya gente Que no sepa Ni que existió En Inglot En un principio Se vendían sombras redondas Uy que se me cae O cuadradas Y tú Tenías las dos opciones Si no me equivoco Ahora mismo Puede que al principio Del todo Solo fueran redondas Y luego introdujeran Las cuadradas Y luego con el tiempo Ya quitaron las redondas Y todas fueron cuadradas Y yo llevo comprando Sombras en Inglot Ya os digo Desde que Conocí que existe Inglot O sea Es que Mis primeras paletas Eran redondas A ver si tengo alguna otra Mirad Por aquí tengo otra Y bueno Pues luego ya Si que me fui haciendo Más colección Y más colección Conforme Las iba conociendo E iba viendo Lo maravillosas que son Y ya pues La gran mayoría Son cuadradas Pero cuadradas Pero si Tengo redondas también Las sombras de Inglot Son increíbles Hay muchísimas texturas Todas con una calidad Brutal De hecho Cuando yo Descubrí Inglot Descubrí Lo que eran Unas sombras mate De calidad Suprema En serio Yo hasta que no descubrí Inglot No supe lo que era Un verde mate Intenso Que no parchea Que se trabaja Increíblemente bien Y de verdad Para mi se me abrió Un mundo De hecho Yo me acuerdo Que hubo una época Que era como En plan Solo quiero mates De Inglot O sea Era como Dios Es que no hay nada Mejor ahora mismo Y aunque a día de hoy Si que creo que hay Sombras del estilo Mejores Incluso bueno Pues si Que son muy buenas También Me parece Que las de Inglot No tienen nada Que envidiarles Pero nada Que envidiarles Si que es verdad Que Inglot Con el paso De los años Ha subido mucho Sus precios Yo me acuerdo Que en su día Cuando yo empecé A comprar Inglot La paleta Llena Con las 10 sombras Eran unos 50 euros O una cosa así Y a día de hoy Valen como el doble O más Así que bueno Todo tiene su pero El hacerse famoso Y esas cosas Pero merece Mucho mucho La pena Inglot Así que súper recomendada La marca Las sombras Y la marca Pero es que tienen Esa intensidad De color Esa intensidad De pigmento Que entiendo Que se Desmoronen un poco Al cogerlas Porque es una Brutalidad La cantidad Y la calidad Del pigmento Que hay ahí Son sombras Súper suaves Que se trabajan Muy muy bien Muy muy bien En alguna ocasión Algunas Un poco más parcheada Como puede ocurrir A muchas marcas O que puede ser Que el pigmento De ese tono Sea más complicado Y demás Pero bueno Las paletas Son una pasada Además algo Que me gusta mucho De Jeffree Es lo arriesgado Que es en las paletas Y en los tonos De hecho Hay paletas Como Alien Que no me he comprado Porque para mí Es too much Y sabéis Que yo no me Asusto fácilmente Pero Me mola mucho Que tenga esa potencia Y esa diferencia En sus paletas Que diga Oye a mí me apetece Sacar una paleta Rara de narices Y la voy a sacar Porque soy Jeffree Star Y lo hace el tío Y lo hace Y eso me mola mucho también Y las sombras Son de muy muy buena calidad Pero que muy muy buena calidad Así que Número 7 En el número 6 La reina del maquillaje De Instagram Huda Beauty Bueno ya sabéis Que con Huda Beauty Yo tengo también debilidad Sobre todo con las paletitas Chiquititas He sacado Las de bueno Una de la gama Obsessions De las piedras preciosas Que sabéis que las tengo todas Otra de la gama Neon Que también las tengo todas Y porque no han sacado más Hay tres Pero si saca más Es que yo se las compro Y bueno He sacado de las grandes Mi paleta favorita Que es la Desert Dusk A mí de las paletas grandes De Huda Mi favorita es esta Porque tiene tonos naranjas Morados Me gusta muchísimo Esta paleta Pero muchísimo Las sombras de Huda Al igual que le pasa A las de Jeffrey Son un poquito polvorientas Sobre todo las mate Las irisadas La verdad es que no Pero son muy guays Muy especiales Luego encima Ella fue como La primera Entre comillas Que creó Estas sombras Tipo foil Para aplicar A modo de top coat Encima del maquillaje Ella misma Fue la que dijo Lo de aplícala Con los dedos Que sabéis Que ahora ya Todo el mundo Aplica todo con los dedos Yo sigo resistiéndome Todo lo que puedo Pero si es cierto Que hay algunas sombras De Huda Sobre todo De su primera paleta Que o las aplicas Con el dedo O no hay manera De aplicarlas Y bueno Que a mí me Me gusta demasiado Me gusta demasiado De Huda Beauty Las sombras me encantan Paleta que saca Paleta que me compro Y eso es por algo Así que Número 6 En el número 5 En la mitad del ranking He puesto una marca Que sé que habrá Gente que diga Cómo la pones Por delante De Jeffrey O de Huda Y os sorprenda un poco Pero es que Llevan conmigo Demasiados años Y a mí me dan Muy buen resultado Y son las sombras De MAC Las sombras de MAC Bueno Estos son dos paletas Z palet Llenas de sombritas De MAC Yo tengo como unas 5 paletas Llenas de sombras De MAC Son las paletas Que siempre Llevo conmigo Para maquillar A día de hoy Llevo también De otras marcas Y he ido cambiando Algunas por otras A lo largo de los años Pero las de MAC Siempre han estado ahí Y es que A mí Me funcionan Fenomenal Sé que las sombras de MAC Tienen amantes Y detractores Sé que las sombras de MAC Han pasado por altibajos Porque ha habido sombras de MAC Que han salido muy malas Y la gente Las ha repudiado Por decirlo De alguna manera Y luego hay sombras de MAC Que son maravillosas Está claro que Yo cuando empecé A maquillar de manera profesional Me tiré mucho a MAC Porque era la marca Con la que yo di mis primeros pasos En el maquillaje profesional Estaba muy enamorada De la marca Quienes me conocéis Desde los inicios del canal Sabéis que yo Me dejaba El sueldo en MAC Y Las sombras a mí me parecen Increíbles O sea Increíbles Está claro que a día de hoy Lo que os digo Se pueden encontrar sombras De esta calidad O incluso mejores Más económicas Pero Para mí me siguen dando Un papel Y un servicio increíble Como os digo Vienen conmigo a maquillar Raro es el maquillaje Que yo haga una clienta Y no lleve alguna sombra de MAC O sea Aunque sea una, dos Alguna lleva Luego a veces Eso tiro de otras paletas De otras sombras Porque son colores más especiales O que Quiero utilizar ese por algo en especial Y no es un total Look MAC Pero En mi maletín Sigue habiendo mucho MAC Y eso es por algo Porque tienen calidad Porque dan buen resultado Y de verdad que A mí Me apetecía Ponerlas en este ranking Ponerlas en este punto del ranking Porque a pesar de A lo mejor no ser Ni las mejores Ni las más especiales A mí me dan Muy, muy buen servicio Pero que muy, muy buen servicio Para mí son estupendísimas Y quería que estuvieran aquí En el número 4 Y nos vamos acercando al podium Anastasia Beverly Hills Me encantan las sombras de Anastasia Ya lo sabéis No tengo todas Todas las paletas Que ha sacado Anastasia Porque a lo mejor Por la combinación de colores Los tonos Y esas cosas No han terminado de convencerme Pero por la calidad Vamos Me convencen todas Ya sabéis que Anastasia También tiene ciertos detractores Mucha gente piensa Que las sombras son demasiado Polvorientas Muy Parchosas Y de verdad que no O sea Es que yo creo que Voy a ser un poco tal Pero no saben trabajarlas Creo que ese es el problema Las sombras de Anastasia Mate Intensas Hay que trabajarlas A capas muy finas Porque son pigmento Puro Y eso es lo que hace Que como os decía antes En Jeffrey O en Huda Cuando coges con el pincel Levante Tanto polvo Es que es como Pigmento puro prensado Y claro En el momento que lo mueves Como que vuela Pero son increíbles Bueno he sacado aquí Soft Glam Que es posiblemente Mi paleta favorita De Anastasia Beverly Hills Es una paleta A la que le doy un tute Impresionante Tanto para mi Como para maquillar Me flipa Y bueno he sacado también Norvina Que es una paleta preciosa Bastante diferente En colores morados Que sabéis que me gustan mucho Y bueno Podría haber sacado cualquiera Porque de verdad Que en cuanto a calidad Y resultados Me encantan Además me encantan mucho Porque siempre suelen combinar Sombras mate con irisadas Las mate son de muy muy buena calidad Y las irisadas Hay algunas Super especiales Que dan un efecto Glow Un efecto mojado Al ojo Que me gusta muchísimo Y para mi Las sombras de Anastasia Merecen el número 4 Y bueno Ahora si que si Entramos al podio Medalla de bronce Número 3 Urban Decay Urban Decay Tengo que decir Que para mi Urban es una marca De referencia Con respecto a sombras Creo que en muchas ocasiones En alguno de mis vídeos Habréis visto como Comparo O digo a ver Esto no es Urban Decay Como diciendo No es la calidad De Urban Decay Y es que Urban Decay Tiene una calidad Superior en sombras Hay que decir Porque tengo que decirlo Que en algunas ocasiones Han pinchado Y a mi personalmente Me ha dolido mucho Porque no esperaba Eso de Urban Pero en general La verdad es que Son unos maestros De las sombras Fueron los creadores De la Naked Y toda la fiebre De paletas Naked Que salió Desde entonces Tanto de su propia marca Como todas las marcas Que le siguieron Y eso es por algo He sacado dos paletitas Así Las últimas Que me he comprado Realmente Las que tenía más a mano La Naked Reload Que me encanta muchísimo Me parece que tiene Una calidad Buenísima Y es una paleta Super versátil Pero super super versátil Y la paleta De Game of Thrones De Juego de Tronos Que sabéis Que me la compré Un poco ansiada Y pensando Que a lo mejor No iba a super encantarme Y me flipó Así que Es que las sombras De Urban Son cualité O sea De verdad Sobre todo Las irisadas A Urban Se le dan Muy muy bien Las irisadas Y las mate No es que salgan malas Pero las irisadas Especialmente Bueno Medalla de plata Número 2 Tengo que decir Que entre estas Dos marcas He dudado muchísimo En que orden ponerlas Porque con respecto A calidad Me parecen Diría que Bastante 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 Similares Pero bueno Me he guiado un poco Por el corazón Y sinceramente También Por la cantidad De veces Que las utilizo Y esas cosas Y bueno He dejado en el número 1 La que más utilizo La que más versatilidad Me da Y bueno Pues eso Medalla de plata Como os decía Número 2 Lethal Cosmetics Sabéis que esta marca Me tiene completamente Enamorada Amo sus labiales líquidos Pero amo Sobre todas las cosas Sus sombras O sea Las sombras de Lethal Son de una calidad O sea Creo que yo os lo he dicho Un millón y medio de veces Pero tiene una calidad Espectacular Las mates son suaves Intensas Maravillosas Este morado Es el morado Más bonito del mundo O sea No hay a día de hoy Ningún morado mate Más bonito Que Euphoria De Lethal Cosmetics Es mi morado Favorito del mundo De verdad os lo digo Y es que son maravillosas Pero maravillosas Es una marca Que como os digo Solo vende Bueno Labiales Y sombras Y es como en plan Hacemos poco Pero lo que hacemos Lo hacemos muy bien Y si señores Lo hacen Muy muy bien O sea Son brutales De verdad Lo mismo que os decía antes No conozco a nadie Que haya probado Lethal Y diga que no merece la pena Porque es que no hay Ni un pero Que ponerles Ni un pero Y en el número uno Que me imagino Que más de uno Y de una De vosotros Y vosotras Sabréis ya que marca es Porque no la habéis visto Es como no Number one Nabla Cosmetics Sabéis que tengo Absoluta debilidad Por Nabla No puedo negarlo Se me nota Por todos Los poros De mi piel Y a la hora De ponerla En el ranking Como os decía Fue como Número uno Número dos Y al final dije Mira Número uno ¿Por qué? Porque ellos tienen Una versatilidad De texturas En sus sombras Alucinante De hecho Con cada paleta Que sacan Sacan alguna textura Más Siempre están creando Y realmente Me encanta Muchísimo Muchísimo Me encantan Perdón Las sombras De Nabla Junto a MAC Son las que más Utilizo para maquillar De hecho Desde que las empecé A conocer Las empecé A introducir En mi maletín Ya no solo Las sombras Sino también Los productos para rostro Correctores Bueno Pero hoy ya estamos Hablando de sombras Así que Bueno A mi me dan Un resultado Espectacular Y como os digo Bueno He sacado por aquí Paletas varias Bueno Me encantan Me encantan Muchísimo Esta paletita De sombras mate De pigmentos Prensados mate Es Brutal Pero brutal De verdad Es una paleta Bueno Estas se venden De manera individual ¿Vale? Yo tengo lo que es La paleta completa Pero se venden De manera individual Y bueno Es que Todas son increíbles Mi paleta favorita De NABLA Sabéis que es Soul Blooming No sé Tengo amor por ella Me gusta muchísimo Me parece una paleta preciosa Y bueno Ya El resto que han ido sacando Secret Palette Aquí tengo otra De las paletas Que me he ido haciendo Con el tiempo Tengo No todas 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 Sonras individuales De NABLA Pero casi De hecho Sabéis que NABLA Conforme va sacando Productos También retira Algunos otros Así que Hay sombras individuales De las primeras Que salieron Que ya no se pueden encontrar Y son absolutamente Preciosas Y a mí me dan Muy buen resultado Y yo Pues eso He querido ponerla En este número 1 Porque son sombras Que funcionan A las mil maravillas Es que Todas las que os he enseñado Las 10 que os he enseñado Funcionan A las mil maravillas Si no No estarían en este ranking, pero bueno, como os digo la versatilidad de texturas lo diferentes que son algunas sombras por eso mismo porque tienen texturas diferentes y con una consigues un efecto, con otra otro aun siendo similares luego no quedan igual, bueno, eso me gusta un montón me parece que lo piensan un montón y bueno, me gusta mucho, así que en el número uno, nada y bueno chiquis, pues hasta aquí mi top 10 de marcas de sombras de ojos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, si me querréis matar por haber dejado fuera algunas marcas soy consciente de que hay marcas muy guays, que me gustan un montón que se han quedado fuera, pero por lo que sea, pues mira, he decidido incluir estas 10, a mi son las que me han venido al cuerpo no sé como decirlo y bueno, ya os digo que sin duda lo que más me costó fue ordenarlas, pero bueno así es como ha quedado mi ranking, así que contadme abajo en los comentarios que os ha parecido, si estáis de acuerdo conmigo o no, que marca es vuestro top 1, top 3, top 5 top 10, contadme lo que vosotros queréis abajo en los comentarios y abajo en la cajita de información como siempre os voy a dejar los links a mis redes sociales para que me sigáis si os apetece y cualquier otra cosita de interés ya sabéis que aquí abajo está así que no olvidéis echarlo en vistacito tampoco os olvidéis de suscribiros al canal y de dejarme vuestro like muchísimas gracias a todos por estar por aquí muchísimas, muchísimas, muchísimas muchísimas gracias y ya lo sabéis, nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo un besazo enorme a todos chao 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 Gracias.